Con esta hermosa toma de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, les damos la bienvenida a todos ustedes a este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Enrique Piña Valdés y una vez más es un placer para mí reunirme con ustedes para compartir las razones de nuestra fe, todo aquello que nos hace vivir nuestro catolicismo a plenitud y todo aquello que sí nos diferencia de todas aquellas personas que llamándose cristianas no tienen la plenitud del cristianismo por no estar dentro de la Iglesia Católica. Si ustedes son seguidores frecuentes de este programa se estarán preguntando por qué me encuentro sentado. Usualmente este es un programa que lo hacemos de pie para darle otro toque, otro dinamismo, pero el día de hoy espero que ya estén teniendo la perspicacia de adivinar que si me encuentro sentado es precisamente porque hay invitados. Así es. El día de hoy en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, tenemos un par de invitados de lujo que muy amablemente han accedido a nuestra invitación para compartir con todos ustedes, amable público de María Visión, las razones de nuestra fe. Pero el día de hoy el programa además de tener invitados tiene otra peculiaridad y quiero iniciar contándote algo. Hace recientes días, hace unos cuantos días, un amigo no católico pero cristiano también me decía que su método para estudiar la escritura era simple. Él obedecía a la escritura y que cuando llegaba algún pasaje que le parecía difícil de comprender simplemente lo brincaba, lo saltaba, es decir, no se metía en problemas como él decía. Y eso me llevó a mí a reflexionar que para muchos de nosotros habrá pasajes de la Biblia que puedan parecer de muy difícil interpretación, inclusive que podamos llegar a pensar que la Biblia estuviera en otro idioma. Y pues literalmente la Biblia originalmente sí está en otro idioma. En ocasiones un idioma tan difícil como el griego y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia está en griego. Y para eso pues tenemos dos invitados y quisiera presentarlos en primer lugar al padre Carlos Rusconi que nos acompaña amablemente desde Italia. Bueno, no vayan ustedes a creer que ha venido de Italia exclusivamente a este programa, sino que el padre Carlos se encuentra en Guadalajara impartiendo un curso del Evangelio de Lucas en griego a un selecto grupo de alumnos, de estudiantes, entre los cuales se encuentra Gerardo Bañuelos, un amigo aquí de María Visión, un amigo personal que también nos acompañará el día de hoy pues para hacer una labor de apoyo con el lenguaje. Y bueno, sin más preámbulo, pues quisiera presentarlos y darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, padre. Gracias por la invitación, Rafa. Y pues sin más allá, padre, quisiera abrir para que el público lo conozca un poco, que nos platicara usted en 30 segundos quién es el padre Carlos. Soy un sacerdoce que a 30 años resumen mis estudios, mi profundización de la Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde después doy clases de griego y después para razones de mi familia regresé a mi ciudad que es Rímini y allí hasta ahora doy clases de griego, de hebreo, de exégesis del Nuevo Testamento. Algo hago también en Boloña, pero las actividades más amplia, más profundas, las hago en Rímini. En Rímini. Y aquí estoy porque en Boloña conocí algunos mexicanos que estudiaban allí y empezó una amistad con ellos. Había también Gerardo y entonces, después que he regresado en México, una vez al año, también yo vuelvo aquí. Sí, sí, excelente. Pues la verdad es una bendición de Dios que se hayan encontrado, como nos narra el padre, en Italia durante el curso de unos estudios y que esta cuestión académica haya fructificado en una amistad que ahora es una bendición para la iglesia también latinoamericana, para la iglesia mexicana. Y bueno, entonces, quiero invitarlos a todos ustedes, amigos, recuerden que tenemos un correo electrónico, apologética arroba maria visión punto com, y que durante los cortes aparecerán en su pantalla los números de teléfono a los cuales ustedes pueden comunicarse para hacerle al padre Carlos y a nuestro invitado también Francisco, ah, Francisco, Gerardo, a Gerardo, las inquietudes, preguntas, dudas que ustedes puedan tener con respecto a las traducciones de la Biblia. Hay que recordar que el Nuevo Testamento, sobre todo, está los manuscritos más antiguos a los que tenemos acceso, están en idioma griego y que por lo tanto lo podemos considerar el idioma original de algunos o de la mayoría de los textos, ¿no? Por así decirlo. Y que entonces es conveniente conocer la traducción real para no hacernos bolas, como decimos aquí en México, para no confundir, como podríamos entender ya en toda Latinoamérica. Entonces, si ustedes tienen dudas acerca de alguna traducción en particular de un pasaje de la Biblia, hoy es el día precisamente donde tenemos un experto, pues, de talla mundial, por así decirlo, que nos va a estar auxiliando en este campo. Y para dar entrada, para dar pie a esto, vayamos, Padre Carlos, habíamos platicado antes del programa de ciertas inquietudes que nos podían guiar a lo largo de estos minutos. Y la primera de ellas es en el pasaje del Evangelio de Lucas de la Anunciación. Esto lo encontramos en Lucas 1 y vamos a referirnos en particular, para iniciar, yo quisiera que fuéramos a lo que en español comúnmente se traduce como el llena de gracia. El ángel está hablando con María y la saluda y le llama llena de gracia, que son tres palabras en castellano, pero tenemos entendido que en griego no son tres palabras, es solo una. Y esta palabra es quejaritomene. Quejaritomene. Para que ubiquen su Biblia, pueden abrirla en el capítulo 1 de Lucas, verso 26 y siguientes. Sí, sí, sí. Es el verso 28. Verso 28. A donde se encuentra la palabra quejaritomene. Yo no sé si conseguiré explicar bien lo que intento decir, pero es necesario que nosotros pensemos que el verbo en castellano, como en español, como en italiano, en italiano no son verbos que tienen el trasfondo griego, pero latín, y entonces la estructura del verbo latín es muy diferente de la estructura del verbo griego. Aquí tenemos una forma de perfecto. El perfecto es una extraña forma verbal, porque indica algo que aconteció en el pasado y cuyas consecuencias permanecen hasta el presente y más adelante. Este es el punto. Esta es una característica propia del modo perfecto. Griego. Probablemente nos ayudaría un poquito la forma antepresente castellana. Antepresente. He amado, he corrido, he temido. También es un participio, entonces. En español sí, que sí. Más en griego, ¿no? En griego es también un participio, pero no es una forma perifrástica, como es en español. Entonces, una forma que se compone de un participio. Sí, y un auxiliar. Y un auxiliar. Bueno, en griego es una forma simplemente, y es un participio perfecto, y es pasivo. Participio pasivo perfecto. E indica una acción que otro hizo para María, que hizo en pasado, y cuyos efectos permanecen hasta el momento. Estables. 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 Entonces, estamos hablando de una acción, y esto es importante me parece, que otro ha hecho en María. En pasado. En el pasado. Anteriormente. Pero cuyas consecuencias siguen. Ahora, ¿qué acción es esta? La acción es expresada. 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 Expresada con el verbo harito, que significa hacer gracia, conceder gracia. Yo pienso que en el trasfondo hebreo de este texto, porque es posible traducir los primeros dos capítulos del evangelio de Lucas perfectamente en hebreo, sin mudar una palabra, en el orden de las palabras. Esto significa que Lucas utilizó... Manoscritos hebreos. Manoscritos hebreos. Claro. Bueno, yo creo que aquí el texto hebreo podría tener el verbo hanan, que significa hacer misericordia, pero también hacer gracia, hacer benevolencia, mirar con mirada buena. Benevolente. Benevolencia. Claro. Y esto es lo que ha sido hecho antes. Y cuyos resultados, efectos permanecen ahora. Y el ángel dice, ahora, tú eres llena de gracia, porque otro te ha hecho plena de gracia, llena de gracia. Ahora, esto está en los manuscritos griegos. Sí. El que lo va a traducir al latín, que nosotros conocemos, digamos, es San Jerónimo. Sí. Y San Jerónimo lo traduce como... Gracia plena. Gracia plena. Sí. Que de pronto ya es... A mí lo que siempre comento con el público es lo interesante, ¿no? Sí. En la lengua original, en griego, tenemos una palabra para describir esta condición de María, le podemos llamar así. Al traducir al latín ya tenemos dos palabras, y al llegar a nuestro moderno castellano ya encontramos tres. Entonces, la dificultad de la traducción, ¿no? Sí. Y tal vez todo lo de significado y de trasfondo que se va perdiendo con esto. En latín, como en español, como en italiano, se pierde la acción. La acción. Se pierde. Se pierde. Se dice un hecho, pero no se dice nada del que actúa, ¿no? Aquí sí, porque es una forma pasiva, entonces es necesario un actor, ¿no? Un sujeto de la acción. Un sujeto de la acción. Sí. Que en italiano, en español y en latín se pierde. Se dice simplemente que tú eres llena de gracia. Bueno, pero no se dice que esta gracia ha anticipado mucho este momento y que es por aquella acción que en este momento María es llena de gracia. Y ahora, si vamos ya a aterrizarlo, diríamos, usted corríjame si me equivoco, que este otro que ha hecho esa acción en María es Dios. Claro. Porque muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos el uso del verbo en pasivo, sin sujeto, para indicar, se llama pasivo teológico, para indicar las acciones de Dios. Pues así yo más claro. Vamos a hacer el primer corte de este programa. Ya saben, está aquí Don Carlo, desde Italia, el Padre Carlo, un experto filólogo en lenguas bíblicas, que nos va a estar resolviendo esta y algunas otras dudas que nos van a ir surgiendo y nos van a ir guiando la plática. Te recuerdo que tenemos teléfonos, aparecerán durante el corte. Si tú tienes alguna pregunta con respecto a la traducción o algo relacionado con este tema, el día de hoy es el día para llamar. Regresamos inmediatamente. Amigos, estamos de regreso, en realidad para mí, debo confesar, es un gran honor, un placer poder tener esta noche invitados como Gerardo, como Don Carlo, que nos están ayudando, nos están guiando en este caminar de comprender la palabra de Dios, pero más, más profundo. Ayudado, obviamente, de la... Si acabas de sintonizar, si es el programa de Apologética, hay invitados y estamos hablando de que la Biblia esté en griego. Y en el bloque anterior hablábamos de Lucas 1, 28, cuando el ángel saluda a María y se refiere a ella como Keharitomene. Ustedes, si sintonizan este programa u otros programas de María Visión, sabrán que hemos hablado acerca de una doctrina católica acerca de la Virgen María. que se conoce como la Inmaculada Concepción. Y hemos tratado, dentro de las limitantes de nuestro conocimiento y, bueno, de lo que Dios nos ha dado, de explicar lo mejor posible. Sin embargo, el conocer este vocablo griego que Keharitomene nos ilustra muchísimo más para entender la Inmaculada Concepción. ¿Sí o no, padre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es exactamente el hecho de hablar de una acción de Dios que tuvo lugar en el pasado y permanece a describir una elección de Dios para o por? ¿Por esta mujer? ¿Por? ¿Por esta mujer? Una condición en que Dios puso esta mujer, podríamos decir, desde siempre. Desde siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Si es verdad que el himno a los filipenses habla de nosotros como elegido antes de la Constitución del mundo, evidentemente también lo que se dice de María es una elección de Dios antes de la Constitución. ¿Una predestinación? ¿No? ¿No? La palabra predestinación no me gusta porque no… ¿Me recuerda Calvino? No… Sí, un poquito, sí, pero… Una preelección. Sí. Predefinición. 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 ¿Por qué? Es… ¿Cómo decir? Yo digo que tú eres eso, pero tú puedes… Escoger. Rechazar. O rechazar. Claro. Y en esto hay también la cuestión de que hablábamos diez atrás. Cuando me pediste polón, muchos… Sí, sí. Y… Bueno… Sí, sí, sí. Saldrá, saldrá. Bueno… Entonces, aquí es posible ver una condición de María desde siempre y que permanece. Y esta condición es la plenitud de gracia. Y sobre esto empezó desde, si no me equivoco, el segundo o tercer siglo, la reflexión de la Iglesia sobre la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Es necesario, pues, que nos acordemos que también muchos siglos antes de la definición de la Inmaculada Concepción… Que es más bien reciente en cuanto a dogma… Un siglo medio, sí. 1854. Sí, claro. Eh… Tenían iglesias… El nombre… Desde el oriente hasta todo el occidente, dedicadas a la Inmaculada Concepción. Y aquí sí me gustaría aclarar para nuestro público que el hecho de que la Iglesia, digamos, formule ya una doctrina de forma específica, como es la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, hecha por el Papa Pío Nono en 1854, no significa, como muchas veces se ataca a la Iglesia, que en ese año se haya inventado esto. No. Ahora, y aquí sí me gustaría que quedara bien claro. Entonces, el Padre nos está diciendo que el dogma católico, la enseñanza católica, la correcta interpretación de la Escritura acerca de la Inmaculada Concepción no es un invento católico, no es un prejuicio positivo católico, sino que es una cuestión, ¿cómo le llamamos? Gramatical. Claro. De ahí parte. De ahí parte. De ahí parte. La gramática no miente. No. La gramática no puede mentir. La gramática es una ciencia exacta. Gerardo y yo tenemos una tradición de matemáticos, químicos, etc. Esa familia. Claro. No. 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 No somos literatos o poetas. Artistas. No somos de artes. No. No. Ciencias exactas. Su mente está configurada para la ciencia exacta. Y la gramática. La gramática es una ciencia exacta. No. No hace descuentos. Si no hace descuentos. No. 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 No permite fantasías allí. Si. Porque está la letra ahí. Si. Así está escrito. Así está escrito. Entonces. Pero. Lo más importante es que la definición de un dogma por parte de la iglesia. Tiene. Tiene. Tres condiciones. Que es. Podemos decir esto porque. Siempre. En todos lugares. Cabreras. Ajá. Y por todos esta doctrina fue. Creída. Creída. Mm. Entonces antes de una definición. Mm. Se indaga sobre los padres. La tradición. Etcétera. Y es por esto que decía. Desde el ciclo. Segundo. Segundo. La iglesia da documentación de creer en esto. Sí. Encontramos ya. Ireneo. Y algo que yo quisiera aclarar también para los que siguen esta transmisión Es que la Inmaculada Concepción, en particular entre muchos otros de las creencias particularmente católicas Y les queremos llamar acerca de María, es algo que era mantenido inclusive por Martín Lutero Hay evidencia también histórica, hay sus escritos, también está escrito, no se miente Martín Lutero lo mantenía y Calvino lo mantenía Entonces, lo interesante aquí, para el público que guste de la investigación histórica Sería ir atrás en el tiempo y ver cuándo se rompe esta brecha Porque hoy en día, casi sin excepción, el mundo protestante, el mundo evangélico, ya no se diga el mundo de las sectas No tiene, pero ni la más mínima idea de esto Se pierde la memoria histórica Es después de la definición de Pío IX Que empezaron a negar la Inmaculada Concepción Estamos hablando históricamente de hace muy poco tiempo Yo tenía también entendido que era segunda mitad del siglo XIX Cuando surgen precisamente grupos como Testigos de Jehová, Mormones Que no únicamente van a negar la cuestión Mariana, por así decirlo Sino que curiosamente estos grupos van a empezar a negar inclusive la divinidad de Cristo Entonces aquí es algo bien interesante La Iglesia siempre cuando protege o cuando proclama un dogma de María No lo hace por querer exaltar a María sobremanera Sino porque en el fondo está protegiendo también la verdadera identidad de Cristo Pero bueno, ese era el tema para otra ocasión Avancemos entonces con el griego La Biblia está en griego Esperemos que haya quedado esto del quejarito mene ahí al aire Porque yo conozco personalmente muchos académicos, no católicos, pero sí cristianos Que saben griego Y entonces la pregunta sería ¿En qué radica que ellos conociendo la lengua griega Todavía no vean el significado pleno, no? No, pero es claro que para entender bien esta palabra griega Es también necesario conocer el trasfondo hebreo La posibilidad de traducir en hebreo estos textos Mirar cómo en hebreo resulta, etc. Se necesita ser un experto ¿Cómo? Se necesita ser un experto No tomarlo a la ligera Uno Y dos Es necesario Ponerse delante del texto Yo diría con Podría decir con Sencillez de corazón Con reverencia por la palabra ¿Qué significa? Yo leo el texto El texto No tengo ningún prejuicio Como un hombre que no es católico, no es esto, no es eso Leo el texto simplemente como un hombre que conoce el griego Como un académico Y como no tengo prejuicios Esta palabra Me parece extraña ¿No? ¿Por qué dice así? Y por esto Comienzo a investigar Claro Y al término de la investigación digo Bueno Todas las interpretaciones Pero esta es la interpretación que respeta más el texto El texto El texto Claro Haremos otro corte Vamos nuevamente a Brevemente Regresaremos Estamos hablando de La Biblia está en griego Precisamente con el padre Carlo Y con Gerardo Regresamos inmediatamente Hemos regresado Gracias por seguir aquí con nosotros Esto es Apologética Razones de nuestra esperanza El tema del día de hoy La Biblia está en griego Tenemos invitado al padre Carlo Rusconi Desde Italia Un experto filólogo Que amablemente Ha accedido A venir aquí a los estudios de María Visión Para compartir con nosotros Y al buen Gerardo Bañuelos Un gran amigo Que es Por así llamarle Estudiante de Don Carlo Estudiante de Don Carlo Entonces En los bloques anteriores Ya hemos hablado Y estamos centrando nuestra atención En esta palabrita Quejarito Mene Que nos dice tanto Acerca de María Nuestra Madre Ya hablamos Un poco acerca de ella Para cerrar El quejarito Mene Padre Carlo Me gustaría preguntarle Esta palabra Yo tengo entendido Que no aparece como tal En ningún otro lado De la escritura No Es cierto Cierto Y que implicación tendrá Que solo la tengamos Ahí en Lucas 1.28 Entonces Hay el mismo verbo En Efesios 1 6 Pero es activo No pasivo No es pasivo Y un verbo similar En Filipenses 2 6 Para referencia Ambos en himnos cristológicos Ambos en himnos cristológicos Para referencia De nuestros televidentes Efesios 1.6 Dice Para alabanza De la gloria De su gracia Con la que nos agració En el amado Entonces aquí Veamos la palabra Gracia Que es la raíz ¿No? Sí Y en Filipenses Dice 1 Capítulo 2 2 Sí 2 Es el versículo 9 El famoso himno cristológico Claro A donde No es el verbo Harito Pero es otro verbo Pero es carizo Carizo Mike Que pero tiene Un sentido Similar Casi idéntico Sí Pero también aquí Es activo No es activo Es medio Pero para no complicar Demasiado Sí 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 Si es carizato Indica una acción En sentido activo No pasivo Entonces Hablamos que hay dos referencias Al verbo Al verbo No la palabra Que haritomene No aparece en ningún otro lugar Ni aparece Ni aparece en algún lugar De la traducción griega Del antiguo testamento La septenta La septenta O la biblia de los setenta No Nunca se encuentra Es única en la biblia Claro Y eso debería darle una pista A todo aquel estudioso serio Sí Del griego De que ahí está sucediendo algo importante Sí Algo que no ha sucedido nunca Exactamente Claro Aquí pasó algo que no pasó nunca más Claro Pues bien Pasemos entonces a lo siguiente Sí A mí me llama siempre la atención Cómo es que muchas personas Católicas o no católicas Dicen Tal vez sin base Que La doctrina católica De la presencia real Cuerpo Sangre Alma y divinidad De nuestro Señor En la Eucaristía Pues es un invento O un error de interpretación De la escritura Usted y yo platicábamos El otro día Esto estamos yendo En particular Al capítulo seis Del Evangelio de Juan Y por ahí puede haber Alguna pista Que nos ayude A ver si esto puede ser Una interpretación Si permite digamos Algo metafórico O si por fuerza Tiene que ser algo literal Y me estoy refiriendo En particular Aquellos versículos Donde nuestro Señor Les dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y bueno El verbo Comer Viene infinidad de veces En este capítulo seis Pero ¿Cómo entendemos esto en griego? Si usted me permite Lo que quiera Quería Mencionar Recordar Mencionar Mencionar Un episodio Que Que me Aconteció En Italia Mi vecino De casa Es testigo De Jehoás Y me presentó Su Biblia Traducida No en italiano Si en inglés A donde hay la palabra De Jesús Que dice Esto es mi cuerpo Si Encontré traducido This means my body Ah ¿Quién está en inglés? Esto significa mi cuerpo Pero Hay un error Porque en griego Está escrito Tutto Estim Ajá Tosomamo No está escrito Tutestim Tosomamo Si fuera Tutestim Sería This means Esto significa Claro Como es Tutto Estim No puede ser This means Significa Esto es No puede significar Otro Claro Esos son los pasajes Del relato De la última cena Claro Si Y que nos habla ya De una traducción Alevosamente Si Alterada Ideológicamente Alterada Contra las reglas De la gramática De la gramática Claro Bueno Y Además de esto En El capítulo 6 Del evangelio De San Juan Para Decir Que Quien Come Mi Cuerpo Y bebe Mi sangre Es usado Encontramos Usado Un verbo Muy extraño Que es El verbo Trogo Que no significa Simplemente Comer Masticar Masticar Tragar Tragar En español Tragar Masticar Masticar Bueno Y si Esto no es Un verbo Realístico Yo soy Una monja De clausura Porque Porque Masticar Es muy Muy realístico Significa El acto físico El acto físico De Bueno Y Si Jesús dice Quien no Traga Mi cuerpo Es claro Que habla De un cuerpo Real No metafórico No una imagen Fantástica Nada de místico Pero Simplemente Su cuerpo Así de sencillo Claro Esto es impresionante Porque de pronto De pronto uno Con tantas Alternativas Que existen Por así decirlo De biblias De biblias De traducciones De ideologías Tantas personas Fuera de la iglesia Inclusive algunos Confundidos Dentro de la iglesia Que tratan de negar esto Nos damos cuenta Que Más allá De un trasfondo Ideológico Anticatólico Está también Una falta De estudio Una falta De conocimiento De la lengua Griega En los manuscritos Es grave Si Muy Muy grave Pero Yo quería decir Que Hay otra Cosa Que Es que Jesús Habla De comer Su cuerpo Y beber Su sangre Después De haber hablado Del maná Que Verdaderamente Comieron Los hebreos Que comieron Y Se Se nutrieron Se nutrieron Se nutrieron De esto Y entonces Hablar de Un Nutrimento Claro Como era el maná Y de Paragonar Confrontar Comparar A esto Otro Otra comida Claro Significa Considerar La una Como la otra Como la otra Las dos se comen Realmente Son dos cosas Que se comen Y una Era el maná Y dice Esto pero Ha terminado Y los que comieron Esto murieron Quien come Mi cuerpo Quien traga Quien traga Mi cuerpo Y bebe mi sangre Vivirá para siempre Son dos Dos comidas Dos alimentos Que En comparados Y son Como es material El primo No puede ser No material El segundo Es gramatical Y matemático Claro Claro Ahora yo En algún lugar leí Que existe otro verbo Griego Fagomai Si Que podría ser utilizado O que se utiliza en otras ocasiones Si Para referir al acto De De comer Si Pero Y que ese podría ser un poco Que se podría prestar a la A la interpretación metafórica Mas no es el que se utiliza No No Aquí es trogo Aquí es trogo Si Y no puede permitir que una traducción diga No En forma metafórica No 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 Absolutamente Pero Para mí es importante Es muy importante también El segundo argumento que decía Que es el paralelo Si Claro Del maná Claro También eso no deja lugar a dudas No No Absolutamente Impresionante No 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 Pues Habíamos diseñado La secuencia de este programa Con palabras específicas Como quejarito mene Ahora el verbo trogo Que Que de pronto son Palabras que nos dan Que nos dan un simiente fuerte En esto de la apologética Que es Antes que defender nuestra fe Explicarla Defender en el caso Que sea necesario Y que mejores argumentos Que tener que Bueno La palabra misma de Dios En su idioma Original Así es que Hemos llegado a la conclusión De este bloque Regresaremos Brevísimamente Quédense con nosotros El padre Carlo Está aquí Listo para contestar Sus preguntas Y seguir hablando de nosotros De que la Biblia Está en griego Regresamos Ya regresamos Estamos aquí En una charla muy amena Muy ilustradora Con el padre Carlo Con Gerardo Acerca de Algunas palabras De la Biblia Que estamos yéndonos Al idioma original Del Nuevo Testamento Sobre todo El griego Hablamos ya Del famoso Quejarito mene De Lucas 1.28 Hablamos también Del verbo trogo Que encontramos En el capítulo 6 De Juan Cuando Jesús mismo Nos dice Que hay que comer Su cuerpo Y ahora Pues vamos a dar paso A algunas de las llamadas Que nos han llegado Para continuar Con nuestro programa Nos llamó Lourdes López De Cancún Quintana Roo Aquí en México Un hermoso lugar Y nos dice Nos pregunta O le pregunta Padre ¿Hasta qué punto Se deforma la concepción O las bases De nuestra religión Porque no se conoce La forma en cómo Se escribió la Biblia Ya sea en griego Hebreo Etcétera ¿Hasta qué punto Se deforma entonces Nuestra concepción De la religión Y de Dios mismo Me atrevo a decir Por no conocer Las bases del idioma Entonces No es indispensable En sentido absoluto Conocer el griego Y el hebreo Y el arameo Se vuelve necesario Se vuelve necesario Se vuelve necesario Cuando Como en la situación De México Hay mucha gente Que tiene interés A confundir Las ideas De los mexicanos Claro Porque Y de los latinoamericanos Ahora nos están viendo Nos están viendo Desde Estados Unidos Hasta Argentina Entonces Yo no conozco La situación De otros países Es similar Bueno ¿Por qué? Porque Hay También Razones Económicas Que empujan A dividir Lo que está Unido Lo que Lo que nos une Claro Y por esto Como la Fuerza Más grande De la Unión De la unidad De los mexicanos Es la religión Católica Entonces En contra Esta Es necesario Hacer algo Destruirla Si es posible Fragmentarla Dividirla Etcétera Bueno Y esto Yo me Cuenta Muy claramente Después De la primera vez Que llegué En México Y esto Es muy grave Porque En este momento Se vuelve necesario Aprender Y estudiar Más Profundamente La Biblia Porque Porque Las sectas protestantes Dicen que Sola Scriptura Pero En la escritura No está escrito Sola escritura Entonces Ellos Cuando dicen Sola escritura Añaden algo A la escritura Claro Porque en la escritura No está escrito Sí, sí Claro Y entonces Añaden también ellos algo Pero Como ellos dicen La escritura dice La escritura dice Es necesario Que nosotros Que nosotros Estudiamos más La palabra Si es posible En su lengua O si esto no es posible Al menos Aconsejándose Buscando Traducciones Adecuadas Adecuadas Una mujer Una mujer Que tiene familia Que tiene esposo Se ponga a estudiar El griego Cuando tiene mil Quehaceres En su vida ¿No? Sí Entonces es bueno Que tenga amigos O amigas Que puedan decir Esto Esta es una buena traducción Entonces puede Confiarse en ella Muy bien Creo que la respuesta Ha sido Excelente Espero Sí, vamos Nos llamó también Arturo Barba De Guadalajara Aquí en México Y Arturo Nos hace una pregunta Con respecto a Al dogma De la asunción De la virgen Arturo Me voy a tomar La libertad De pedir al padre Que no responda Esta pregunta No porque El padre no sepa No, sino porque Para enfocarnos Más al tema Del día Que son las cuestiones Del griego El día de hoy Pero Arturo Estate pendiente Porque en unas Cuantas semanas Tres o cuatro semanas El programa ya está Planeado acerca De la asunción De María Entonces aquí En Apologética Desarrollaremos El tema Un poco más A profundidad De lo que Podríamos hacer En unos cuantos minutos Gracias Arturo Por tu llamada Y felicita A los dos Arturo Gracias Tus llamadas Siguen llegando Vamos a dar lectura A ellas Un poco más adelante Proseguimos Entonces ahora A mí me gusta Hay otra parte Que me llama Mucho la atención Siempre Cuando dialogo Con hermanos Que no son Que no son Católicos Tiene que ver Con Mateo 16 Mateo 16 18 Es el pasaje Donde encontramos A Jesucristo Nuestro Señor Instituyendo a Pedro Como la piedra En la cual Él edificará Su iglesia De pronto Es muy común En el contexto En el que vivimos Ahora Donde como el Padre Bien nos aclara Se quiere dividir Que haya personas Que pretendan Conocer el griego Y que con esto Pretendan confundir Diciendo Que ahí se dice Tú eres Petros Y en esta Petra Edificaré mi iglesia Hablan que primero Petros es un masculino Petra es un femenino Que por lo tanto La piedra sobre la cual Cristo está edificando Su iglesia No puede ser el apóstol Esto tiene algún cimiento En el texto Gerardo Tú eres una buena persona Encontran las concordancias Masculina y femenina En esto Él es un hombre Sí No hay duda No Claro Pero es una buena Persona Que es femenino Ajá Y entonces La concordancia No es Sino una cuestión Gramatical Y puede ser Tranquilamente Sobre esta Piedra ¿No? Claro ¿Por qué? Porque Piedra es una realidad Material Que Alegóricamente Indica La misión De Pedro Y no hay Contradicción Entre el hecho Que Pedro Es un hombre Y que Dicen Que es una Pedra Sí ¿No? Claro Es la roca Donde Jesús Construye Su Iglesia Claro Sobre esta En esta Cuestión Hay Una En el siglo Pasado Primera Pasada De siglo Mitad del siglo Pasado Muchos decían Que este Texto Pero Ma Quien sabe Añadieron Algo Este texto Es Hebreo 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 Hebreísimo ¿No? Como Como Impostación De todo Por ejemplo La secuencia Tú Tú Eres El Cristo Tú Eres Dichoso Dichoso tú Pedro Barjona Es Es Todo Construido Con Paralelismos Todo 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 Esto no es Grego Esto es Hebreo Toda la Impostación Del texto Es una Impostación Marcadamente Semítica Y particularmente Hebrea Y entonces No es Posible Que Uno Cuando que sea Haya Inventado Que haya inventado Que haya inventado Un texto así Lo haya hecho Un texto Hebreo Si lo han inventado Han inventado Que soy en Grecia En Roma No sé Pero no con la mentalidad De un hebreo Esto es hebreo Claro Ahora Yo tengo entendido Que Bueno Los expertos dicen Que es muy posible Que Jesús Hablara arameo Si Y que en arameo La palabra Si allí estuviera Hablando Jesús Utilizaría la misma La misma palabra Que es Quefa O Cefa Quefa Entonces que ahí diría Tú eres quefa Y en este quefa Porque no existe Una diferencia Para Si es posible Pero esto No sé Si hablaba En Palestina En aquel siglo Había Una Sopa De lingües Si una sopa Una mezcla Una mezcla De lingües diferentes Porque Había Gente que hablaba griego Porque había La orilla del mar Y entonces Tienen contacto Comercio Comercio Que hablar Y decir Jesús Hablaba Arameo Entonces Voy a tomar Un texto Arameo Y digo Entonces Nos quedamos Con el griego Que tenemos En la escritura Que es como Ha quedado En los manuscritos Podemos 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 tener Simplemente esto Y decir Este es un texto Que fue escrito En hebreo En arameo Pero no podemos Con certeza Con certeza Con certeza Afirmar Entonces Estaba así Podemos afirmarlo Probablemente Por textos Como El himno De María O de Zacarías En Luca Porque allí Es posible Absolutamente Posible Traducir Palabra En el benedicto Y el magnífico Si, si, si Claro Muy bien Bien Estamos en esto Vamos a regresar Inmediatamente Tus llamadas Siguen llegando Padre Carlos Estamos hablando De que la Biblia Está en griego Y algunas palabras Que nos aclaran Muchísimo Las razones De nuestra esperanza Regresamos Qué bueno Que siguen con nosotros Es realmente Un placer Tener tanto A Don Carlos Y a Gerardo Como invitados Así como Tenerlos a ustedes Siguiendo la señal De María Visión Desde su hogar Desde su oficina Desde un hospital Desde cualquier lugar Que el Señor permita Y que ustedes También permitan Que la luz católica Vaya entrando A sus hogares A sus mentes Y a sus corazones El día de hoy En apologética Razones de nuestra esperanza Estamos tratando El tema del idioma griego En la Sagrada Escritura Y tenemos aquí Un experto filólogo El Padre Carlos Que está respondiendo Nuestras preguntas Y sus preguntas Ya hemos hablado Acerca de algunas palabras Clave Que van iluminando Nuestro entendimiento Acerca de nuestra fe católica Y vamos a seguir Padre Antes de continuar Con este tema Hay algunas preguntas Y saludos también Nos llamó Desde Puerto Vallarta Jalisco Un hermoso lugar Berta Silvia Mora Que manda saludos Y felicita Al programa A los invitados Emilio Salazar Ávila De Pátzcuaro Michoacán También un hermoso lugar Y nos felicita Y también hace una pregunta Dice ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuál es la edición de la Biblia? Que es la mejor traducida Vamos a suponer Para el castellano No al español Yo hablaría Bueno Para un acercamiento Así bien profundo La Biblia de Jerusalén Más ya la edición De 1998 Hacia acá Que es edición nueva Revisada Y aumentada Y con una exactitud Más del lenguaje Con respecto A los textos Originales Hay una Biblia De Cantera Iglesias De Editorial VAC Pero habría problemas A veces de lectura Por ser tan exacta A los textos Entonces Jerusalén Quedémonos entonces Con la edición De la Biblia de Jerusalén Muy bien Muchas gracias Nos ha llamado también Celia María Pero En la Biblia de Jerusalén Hay una ayuda Muy muy importante ¿Por qué? Al término De esta edición Hay notas Sobre argumentos Que ponen Todas las citaciones Importantes En que se habla De aquel argumento Ok Notas exegéticas A pie de página Sí, sí Que sí Que son Cualquiera que tenga Una edición De la Biblia de Jerusalén Se dará cuenta Que muchas veces Más de la mitad De la página Está dedicada Solamente a las notas Entonces Sí, sí Es la opinión General de los expertos La Biblia La edición de Jerusalén Será la mejor traducción Que tenemos al castellano Celia María De Atotonilco En Jalisco Aquí en México Nos hace una pregunta Que el padre Ha respondido De forma indirecta Ella nos dice ¿Cuál es el idioma Que hablaba la Santísima Virgen? Pero creo que En el bloque anterior Al explicarnos esto De la sopa O de la mezcla De lenguajes Pues habrá quedado Resuelta en parte ¿No? O quisiera añadir algo Padre Sí Yo creo que Hablaba Hablaba Una Una lengua De estructura Fundamental Hebrea Semita Hebrea Pero con muchas palabras Arameas ¿Por qué? Porque el arameo Era más fácil Y entonces La gente Lo hablaba Muy En lo cotidiano Sí 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 Pero A pesar de esto Cuando yo leo El evangelio El evangelio de Lucas Las fuentes Las fuentes Bueno, que dejes Bueno, que dejes que María Visión Entre tu hogar Los invito Comunicando con nosotros Alguna pregunta Que puedan tener con respecto A alguna Alguna traducción Difícil Alguna palabra Alguna cuestión Que ustedes hayan encontrado En su investigación En su estudio propio El día de hoy es el momento Para hacerla llegar Avancemos al siguiente punto Entonces, Padre Sí En Mateo Mateo 19.9 Estamos Encontramos una situación Donde a Jesús Le llegan Los Pues ahí los fariseos Y le quieren poner Una pregunta Como de truco ¿No? Como de trampa Acerca del divorcio Que al parecer Era un tema Ya controvertido Hace dos mil años Y que sigue siendo Controvertido El día de hoy Porque recordemos Que la única Institución religiosa En el mundo Que se opone Al divorcio Y que está Totalmente Definida Su postura En cuanto a la Indisolubilidad Del matrimonio Es la iglesia católica Bueno En Mateo 19.9 Encontramos Que Jesús dice Ahora bien Y estoy usando La edición De Jerusalén De la Biblia de Jerusalén Dice Ahora bien Os digo Que quien repudia A su mujer Excepto Por fornicación Y se case Con otra Comete adulterio Esta cláusula Que aquí La Biblia Trae una nota Debo aclarar Y que traduce Excepto Por fornicación Yo he visto Otras ediciones Que dicen Excepto Por adulterio Excepto Por Y van dando Una serie De interpretaciones Y muchos Han visto aquí Una opción Para decir Que el divorcio Es válido Que nos dice El original El original griego Dos observaciones Ante todos Porneia Porneia Es la palabra Que estamos hablando Es decir Es decir De los judeos Que no vivían En Israel Pero vivían En países Griegos O romanos Para indicar Una condición Específica De un hombre Y una mujer Casados Que pero eran Primos Y entonces Decían En este caso El matrimonio No es válido Y entonces Es necesario Que Este matrimonio Sea Disuelto Disuelto Entonces Esto No da Ningún Apoyo Ningún apoyo Ningún apoyo A la hipótesis Que Jesús Permite El divorcio Paréntesis No se trata Comunque De divorcio En el texto De Mateo 19 Se trata De repudio Repudio Porque no se habla De la mujer Que puede Dejar Al hombre Pero del hombre Que puede Dejar La mujer Y entonces No es Divorcio Bueno Pero esto No es una cuestión Pequeña ¿Por qué? Porque Por cómo Jesús Imposta El discurso Plantea el discurso En realidad Jesús Está diciendo Que el fundamento Único Del matrimonio Es su propia persona Él Jesucristo Hombre y Dios Que propone Una unión Indisoluble Entre dos Realidades Realidades Diferentes Claro Y entonces Él Defiende A sí mismo Es decir Se defiende A sí mismo Es decir Si yo digo Que un hombre Puede dejar Su esposa Es como si yo Diría que yo Como hijo de Dios Puedo dejar de lado Mi humanidad Claro Y entonces No es posible Que diga Que hay una excepción No No Claro Atentaría contra el mismo Claro Atentaría contra El mismo Claro Y aquí Es necesario Estudiar Atentamente La La palabra Y ver Y ver como La usaban Los hebreos En la diáspora La usaban Exactamente En este sentido Cuando el matrimonio No es válido Claro Y entonces Decían Bueno Si hay condiciones De esto Cuando no es válido Cuando no es válido Cada uno Puede llegar En su casa Interesantísimo Esta cuestión Sobre Mateo 19 9 Creo que nos ha A mí En particular Estoy seguro Que a todos Nos ha arrojado Muchísima luz Cerca de un tema Tan crucial Para la base De cualquier construcción De una sociedad Como lo es el matrimonio Vamos a hacer El último corte Del programa Estás en Apologética Razones de nuestra esperanza El día de hoy Aquí con el padre Carlos invitado El Gerardo También Estamos hablando Que la Biblia Está en griego Vamos a regresar Todavía tienes oportunidad De mandar tus comentarios Y tus preguntas Impresionante padre Vamos a tener que hablar Más de eso Ya regresamos La práctica Aquí está Impresionante Con el padre Carlos Que desde Italia Ha venido a A enseñar Al pueblo mexicano Al pueblo latinoamericano Literalmente Hoy nos ha hecho el favor De estar aquí En María Visión Y bueno Vamos a dar lectura A las últimas llamadas Ofelia Valdés Felicita y saluda Al conductor En especial al invitado Bueno Muchas gracias No están ustedes Para saberlo Ni yo para contarlo Ofelia Valdés Donde se menciona Donde se menciona Los hermanos De Jesús Y a su madre Que causa polémica Con los hermanos Separados Y hay otra llamada De el conductor De un programa Que se llama Poder del amor Aquí en María Visión ¿Alguien ha visto Ese programa? Es broma Es broma Teto un abrazo Gracias por comunicarte Saluda Felicita a Carlo A Gerardo Y a un servidor Pues Teto De ahí De la parroquia El sagrario Teto un gran abrazo Regresemos entonces A la pregunta padre ¿Cuál es la traducción correcta De los versículos Donde se menciona A los hermanos De Jesús Y a su madre? Es una Es mucha polémica también La traducción exacta Es Hermano Y madre Y hermanas Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo He dicho En el Nuevo Testamento En particular Los cuatro evangelios Son traducción Muchas veces fiel Otras veces menos fieles Pero sustancialmente fiel A un original Semítico Hebreo probablemente O Neoebraico Que sería el arameo Mezclado con El hebreo Bueno Que no tenían Absolutamente Palabras Para indicar Ni Nietos Ni sobrinos Ni primos Ni otro Tipo de De la madre La madre De la madre De la madre Hasta Eva Claro La palabra Padre Que llegaba Hasta Adamo Los padres De mis padres Etcétera Claro No No tienen Otra palabra Y También Para decir El hijo De mi Hermano Mi hermano No tenían Otras palabras ¿Por qué? No porque eran Tontos O qué Pero ¿Por qué? La Mentalidad La mentalidad No era Aquella de la familia Sino Aquella del clan Claro ¿Cómo era La mentalidad Del clan? Eran Todos Una familia Entonces Todos hermanos Claro Muy bien Creo que Ha quedado clarísimo Hemos Hemos hecho Un programa anterior Aquí en Apologética Específico a esto Entonces Bueno Creo que el padre Ha complementado De forma excelsa Hay más Más llamadas Padre Nos llamó Lilia Piña Tía Un saludo también Toda la familia Está hablando el día de hoy ¿Cuál es la diferencia Entre la Biblia de Jerusalén Y la Biblia latinoamericana? ¿Cuál es mejor? Gerardo Brevísimo Muchísima Muchísima Un comentario breve Del 1 al 10 Biblia de Jerusalén Número 1 Latinoamericana Número 10 ¿Cuál es la mejor entonces? Jerusalén Entonces Jerusalén 10 No Por decir Puesto número 1 Ah Puesto En la latino No en calificación Sino en puestos Muy bien Alicia Del Salgado Zapopan Dice Que sigan invitando al Padre Pues que más quisiéramos Que más quisiéramos El Padre se nos va a Italia ya Pero vamos a ver Que podemos hacer Para traerlo más seguido Si lo estaremos Estaremos trayéndolo Isabel Sánchez De Costa Rica Pura vida A los hermanos costarricenses Dice Gracias por darnos Todas esas enseñanzas Pues sí Gracias Padre Gerardo Aguilar De Saltillo Coahuila Dice ¿Qué opinan de la Biblia Latinoamericana? Bueno Ha quedado claro La opinión quedó clara Pero es Sin embargo Es útil también Es útil en un primer momento Más hay que estudiarla Hay que estudiarla más Dice Ana Rosa González De Guadalajara Felicidades al Padre ¿Dónde lo podemos encontrar? O algún teléfono Para contactarlo Bueno Al Padre Si usted va a Italia Lo puede encontrar allá Y aquí vamos a pasar Un email en pantalla Que no es del Padre Hay que aclararlo No es del Padre Es de sus estudiantes Donde ustedes podrán contactar Para algún tipo de Cuestionamiento Sobre el griego Sobre algunas pláticas Algunos cursos al respecto En el email Que está apareciendo en pantalla Que ojo No es el email Del Padre Carlos Sino de sus estudiantes Pero ustedes pueden Comunicarse ahí Y aquí hay otra pregunta Dice De Lourdes López De Cancún Dice Cuando Jesús en griego Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? ¿Cómo dijo esto en griego? ¿O cómo viene En el Evangelio en griego? ¿Y por qué Se está refiriendo Jesús a Dios Como otra persona? ¿Cómo interpretamos Esas palabras? La interpretación De esas palabras Es posible Simplemente Si nos acordamos Que estas palabras Son El inicio De un salmo El 22 El 22 Que es un salmo De esperanza Sí Es un justo Perseguido Claro Pero se concluye Con la esperanza Y con la salvación Del justo Entonces Es como decir Que Jesús En el mismo momento En que muere Citando Este salmo Dice Yo soy seguro Que voy A vencer la muerte Así es La muerte Claro ¿No? ¿Por qué? Porque Si Este salmo Este salmo Padre Desafortunadamente El tiempo Ha volado Han quedado Muchísimas Otras preguntas Aquí En realidad ¿Qué más Quisiéramos Que poder tener Al padre Aquí Cada semana? Pero bueno El señor Nos ha concedido Tenerlo En esta ocasión Unos minutos Le agradecemos Infinitamente Al señor Este don También Gracias Agradecemos Muchísimo A todos Ustedes Que semana A semana Día a día Hacen Posible María Visión Con sus oraciones Con sus sacrificios Con sus donativos También Y que permiten Que la luz católica Llegue Hasta sus hogares Para seguir iluminando Y transformando Este mundo En un hogar Donde cada vez Se instaure más El reino del señor Nos despedimos Agradezco A todos los que han venido Aquí al estudio En vivo Agradezco muchísimo Al equipo Del padre A sus estudiantes Muchísimas gracias Al padre Carlo Y Padre Antes de irnos Quisiéramos terminar Con su bendición Por favor Para nosotros Y para todo el público De María Visión Bueno Entonces doy La bendición Pero Yo la conozco Simplemente en latín En español En latín Está perfecto Y esta bendición Es porque Todos ustedes Ustedes Veo Pero también Los otros Se dan cuenta De la absoluta Necesidad Que tienen De un estudio Más profundo Cada vez más profundo De la palabra de Dios Así sea En nombre de Patris Et Fili Et Spiritus Sancti Amen Amen Bendiccio Dei Omnipotentis Patris Et Fili Et Spiritus Sancti Descenda Superbos Et maneat Semper Amen Amen Patris Et Fili Spiritus Sancti Amen Amen Bueno Pues muchísimas gracias A ustedes Los esperamos La próxima semana Con otra emisión De Apologética Razones de Nuestra Esperanza Muchos gloriosos Lord You sent your son From heaven Gracias.